Si en algún momento has visto esta larva, te habrás preguntado, ¿y cómo es esta de adulta? Bueno, te mostraré, pero antes déjame decirte unos datos de esta fabulosa larva de Acharya, conocida en algunos lugares como silla de montar, perteneciente a la familia Limacodide y de la especie Acharya Stimolia. Esta larva está cubierta de pelos urticantes, por lo que el simple roce con esta larva te va a dejar irritada la zona del contacto. Y ahora sí, para los que se preguntaban cómo era la forma en adulto de esta larva, es la siguiente. Aquí podemos ver incluso dos adultos en el apareamiento.